hola y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy el 21 de febrero 2023 yo soy Giovanni Bertancourt analista operador y educador con Vantage Markets ahora podemos decir que durante todo el 2022 les fue fue muy mal al mercado y lo que les estaba yendo a las acciones pero eso se revirtió en las últimas siete semanas todos los índices se están moviendo hacia arriba y hacia la derecha los impresores se están acumulando en algunos los mayores perdedores del año pasado como las criptomonedas las acciones de vehículos eléctricos y la tecnología aún más extraño es como la exageración parece estar creciendo a pesar de la insistencia de la fed en que la política monetaria dura todavía está en camino lo que aumenta las probabilidades de una recesión entre el banco central la economía y los mercados no sólo ninguna de las cosas están en la misma página sino que si ni siquiera parece ser parte de la misma historia cuando se compara los otros las sorprendentes solidades de la economía con la inflación aún caliente y un mercado de valores en alza nada parece tener sentido el mercado de valores se ha volcado por completo en lo que va el de 2023 los mismos activos de riesgo que sufrieron una paliza el año pasado están regresando incluso cuando la fed prepara más aumentos en las tardes de interés el comercio de fomo fear of missing out parece estar de regreso ilustrado por la locura de las por las acciones de inteligencia artificial que se salvó de chat gpt pero también el frenesí renovado por cosas como las acciones de memes y las criptomonedas ese es el tipo de comportamiento comercial que esperaría ver cuando las tasas de interés están más cerca del 0% que del 5% el repunto de los activos especulativos es un rechazo al mensaje de john powell de que la batalla contra la inflación del banco central no ha terminado hay un viejo adagio que dice no luches contra la reserva federal pero este comportamiento no es sólo pelear sino también burlarse de la de la reserva federal con criptomonedas a ser de memes y compañías no rentables que responden mejor a las comunicaciones de la reserva federal ahora no olviden también que la fed ha estado reduciendo su baja de balance en aproximadamente 100 mil millones cada mes pero los mercados siguen actuando como si no les estuvieran quitando liquidez del comportamiento errante de los inversores presagia una caída en el mercado de valores con base en regresiones históricas el movimiento en las tasas de interés a dos años desde la reunión de la fed del 1 de febrero debería resultar en una liquidación del 5 al 10 por ciento en el nasdaq la relación riesgo recompensa de mantener bonos a ese nivel de rendimientos a corto plazo parece mejor que la renta variable que en cualquier otro aumento desde la gran crisis financiera aunque es la final aunque es el final al final de la semana la métrica de inflación preferida para hacer ese lugar para comenzar el índice de precios de casos de consumo personal pce subyacente que se publicará el viernes revelará cuán pedajosa o no está demostrando la inflación después de precios al consumidor y al productor más alto de lo esperado la inversión del pce podría consolidar la normativa de que la desinflación se está desacelerando los economistas esperan que el pce básico caiga a una tasa anual del 4.3 por ciento desde el 4.4 por ciento del diciembre una desaceleración en comparación con las caídas mensuales anteriores algo más caliente o sea que es en realidad sea 4.5 en vez de 4.3 porque ya somos 4.4 en diciembre eso causará un relevo grandísimo en los mercados ahora sin embargo antes de eso una rafa de ganancias minoristas proporcionarán un control de salud sobre la fortaleza del consumidor las últimas actas de la fed que se publicarán el miércoles pueden ser noticias viejas particularmente dada la gran cantidad de datos económicos que los inversores han tenido que digerir desde la reunión del banco central el 31 de enero al 1 de febrero sin embargo todavía tienen el potencial para mover los mercados las actas del banco de la reserva de australia del martes revelaron que los miembros consideraron un aumento de 50 puntos básicos en su última reunión antes de decidirse por un aumento de 25 puntos básicos en conclusión estamos ante un frenesí especulativo los mercados deberían entrar en un mercado bajista cíclico que podría durar 18 meses esto podría ser la conclusión ahora vamos a ver analizando los mercados para el día de hoy aquí tenemos lo que es el señor Nasdaq hemos abierto con un gap bajista obviamente ayer no hubo gran movimiento por lo que fue el día del presidente pero si se dan cuenta el viernes cerramos a la baja y ayer el mercado aunque si no hay mucha fluctuación mucha volatilidad mucho volumen igualmente abrió a la baja entonces y hoy abrimos con un gap bajista y entonces yo estaría diciendo de que dado esta forma de comportamiento vamos a tener una semana bajista hasta el viernes probablemente entonces hoy vamos a estar vendiendo tengo 12.000 como mi soporte valor psicológico pero muy probablemente se pueda revenir a a violar a romper primero que todo la media mueve en 21 periodos está por encima del mercado haciendo como una resistencia dinámica entonces pudiésemos venir a cerrar intentar cerrar este gap bajista y volver a bajar pero bueno vamos a esperar a lo que venga a la apertura pero si por un momento todo va a abrir a la baja igualmente con el SP500 vamos a abrir a la baja 4000 es ese valor psicológico estamos muy cerca de él probablemente si lo vengamos a romper el DAO es el que viene con más fuerza bajista entonces 33.350 es mi soporte a la baja el RSI está muy lejos de ser sobrevendido entonces estén pendientes de eso el petróleo por ahora yo lo estaría viendo que va a estar entre un rango de consolidación vamos a estar transando en el cuerpo del día previo, o sea de ayer muy probablemente simplemente vengamos a encontrar resistencia alrededor del alto de la talla de 37.50 y venir a bajar otra vez a buscar 76 pero un día más bien flojo para el petróleo en gas natural es por fin se ha salido de este rango lateral que se estuvo hacia la baja 2.20 es mi punto de, no, vamos a cambiar esto, vamos a poner 2 dólares como soporte 2 dólares como soporte para el gas natural hacia la baja aquí tenemos el oro oro igualmente estuvo haciendo aumento bajista pero vean que el día no cerramos hacia el alza el ayer se abrió con una breve apertura hacia la baja y ahí estamos trabajando entonces probablemente si vengamos a vender también el oro digo 1800 con el soporte 1800 es 1850 inicialmente los valores de dondos 1830, 1820 y 1810 para ser nuestro soporte entonces así a la baja también el oro plata 22 dólares es el valor de resistencia igualmente probablemente no tenemos un rango de consolidación cobre ha venido haciendo un poquito más de movimiento alcista entonces este movimiento pueda que venga y se exhauste a los 4.20 vamos a poner el RSI aún está lejos de ser sobrecomprado y aquí tenemos el Bitcoin que transa quiere romper este nivel de 25 mil dólares y vamos a ver si logra hacerlo hoy con tanto frenesí en las criptos renovadas entonces aquí tenemos lo que es el euro busca el euro busca transarse quiere hacer los 101.06 acá tenemos entonces vemos a la libre estarina buscando regresar hacia el 1.22 la memoria de 21 periodos está dando como resistencia dinámica y la RSI está lejos de ser se va a ir comprando entonces animamos a las compras porque el dólar index pueda que continúe bajando hacia el 1.3.50 entonces si el dólar index baja eso va a subir eso va a subir probablemente eso suba cobre probablemente se estanque y encuentre resistencia alrededor de esos niveles plata el pay también baje que suba porque si el dólar index baja a ese nivel eso puede subir esto oro puede subir y petróleo puede subir ok esas son mis recomendaciones para hoy vamos a vender los índices y esperar a la evolución del dólar index para poder comprar el oro plata cobre bueno eso ha sido todo por hoy les deseo un fantástico día y nos vemos mañana